Bueno, pues parece que Royal Enfield tiene claro que no quiere perder ni una pizca de su ADN. En este caso estamos hablando de la Super Meteor 650 y tal y como le pasó hace casi 50 años cuando lanzó la primera Meteor 350 y tuvo que lanzar poco después, dado el éxito que tuvo el modelo, la versión 700, hace dos años recordaréis que lanzó la 350. La probamos y ahora llega esta versión 650 con el mismo motor de la Interceptor, pero bueno, no voy a daros más detalles porque lo vamos a contar. Vamos a buscar tres detalles para destacar de la moto. El primero, la diferencia entre la llanta delantera y la izquierda. La delantera es una de 19 pulgadas con unas gomas de perfil 100, sin embargo, detrás tenemos una llanta de 16 pulgadas con un neumático de 150. Como buena Custom o Cruiser, el asiento es primordial y en este caso es un asiento súper ancho que descansa directamente sobre un chasis desarrollado por Harris Performance que es tremendamente ancho en la parte trasera. Y por último, un dato que no es baladí, la primera horquilla invertida de Royal Enfield. Bueno, claro y como siempre, el precio, esa gran incógnita. El de partida son 7.247 euros, pero por 200 euros más tenemos esta versión bitono y por 500 una versión celestial que han llamado con unos accesorios y una pintura especial. Bien, hablamos de una moto de corte digamos Custom o más bien una Cruiser que curiosamente se va a hacer con una parte del mercado que está completamente desierta después de que Harley Davidson dejara de producir las Sportsters de toda la vida. No las que llevan ahora el nuevo motor Revolution Max, un nicho de mercado para ella sola. ¡Nos vamos con ella! Pues en marcha la Super Meteor 650 se nos ha destapado mucho más alegre y viva el puño que cualquiera de sus primas las interceptó lo continente al GT, sobre todo en la tercera y cuarta relación. Como buena Cruiser, el motor ofrece un buen empuje desde abajo, encontrándonos con el 80% del par a tan solo 2.500 vueltas. Y es que perfectamente alojado en un nuevo chasis desarrollado cómono por Harris Performance de tipo espina dorsal y con algún que otro guiño estructural al pasado, este bicilíndrico en paralelo entrega unos ajustados pero suficientes 47 caballos en las 7.250 vueltas con un par máximo de 52 Nm en las 5.250. Estas cifras hacen que esta Super Meteor sea una excelente opción para los noveles, los que busquen diversión pero sosiego en la ruta y sobre todo para los tenedores del carnea 2. Dinámicamente la Super Meteor 650 cumple con los cánones clásicos de este tipo de modelos aun cuando está alejada de las grandes monturas que se le puedan venir a la mente. Un asiento bajo, 740mm, un manillar ligeramente ancho y unos mandos avanzados que, sin ser exagerados, definen la conducción pero sin penalizar demasiado en las curvas, gracias a una contenida distancia entre ejes de 1.500mm y un lanzamiento de 120mm. Esta geometría hace que con tan solo un disco delantero de 320mm la frenada sea suficiente ya que, como en cualquier moto del universo custom, utilizar el trasero, que en este caso de 300mm, sea algo más que una opción. Además, la suspensión delantera echa una mano en esta faceta, ya que si bien tiene un punto de dureza de más, esta hace que al frenar con la maneta derecha el tren delantero se mantenga en su sitio más fácilmente. Por cierto, si se fija en la moto, la horquilla es invertida, de 43mm pero no ajustable y 120mm de recorrido. Es la primera de la historia de la marca y la firma Showa, que también firma el doble amortiguador trasero, en este caso con 100mm de recorrido. Con módulo de navegación triper curva-curva de serie y seis opciones cromáticas repartidas en tres versiones distintas, su precio parte de los 7.247€ con esta elegante opción bicolor en negro y verde denominada Interestelar por 200€ más y a la que le sigue otra, la Celestial, con algunos accesorios de origen si le añade otros 300€. Royal Enfield tiene el camino libre para triunfar. Honda y Kawasaki y sus Rebel 500 y Vulcan S respectivamente miran más al futuro en sus diseños y tienen un corte claramente más deportivo. Esta Super Meteor tiene el espacio all-school de la media cilindrada custom para ella sola. Desde las siempre estupendas carreteras de Valencia, Florian Reyes.